Buenas noches, Juan los saluda, ¿cómo está usted? Buenas noches, Juan. Un placer, César. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegra, me alegra mucho. ¿Qué balance se hace ya cuando jugaron la cuarta fecha del torneo? Positivo, Juan. Gracias a Dios. No es fácil llevar los torneos de liga, ¿no? Y más en el interior de la provincia nos cuesta. Comígate lo que pasa a veces en alguna cancha. Pero bueno, nosotros vamos a jugar ahora la quinta fecha del Clásico. Y fue muy satisfactorio. También hemos empezado con el fútbol femenino, te comento, que hemos jugado la primera fecha. Bien. Entonces va caminando por ahora todo fantástico. César, te pregunto, ¿tuvieron algún incidente ustedes en alguna cancha o gracias a Dios por ahora nada? No, no, por ahora nada, gracias a Dios. Pero bueno, no estamos ajeno a eso, ¿no? No, 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 seguro. Pero digo, es bueno. Cuarta fecha ya, la que jugaron. Y viene una fecha de Clásicos. Hay que estar atentos. Pero está bueno esto de que los hinchas también entiendan la propuesta que la vuelta del fútbol sea una fiesta para todos. Yo creo que es lo que ustedes, los dirigentes, es lo que más quieren. Totalmente, es lo que hablamos en reuniones de liga, ¿no? Que los dirigentes deben dar el ejemplo en los estadios, en las canchas, estar tranquilos, ocupar el lugar que nos corresponde de dirigentes. A veces no. Sobrepasamos y es entendible porque uno ama a su club, es fanático, pero bueno, ahí donde tenemos que dar un poco frío para calmar la agua y a veces no lo hacemos. Seguro. Y eso también lleva al hincha a ver cómo va a actuar y también hace lo mismo. Pero bueno, por suerte venimos bien. Esperemos que continúe así. Queremos que ya va a ser la fecha de Clásico, no va a quedar la última fecha de la primera ronda, así que prácticamente estamos a mitad de campeonato. La verdad. César, ¿y en lo económico cómo va? ¿Las recaudaciones ayudan? ¿Está yendo la gente a la cancha? Sí, sí, nos acompañan. La verdad que estamos sorprendidos. Hablé con el presidente de Tiro de Londres, están recaudando muy bien ellos cuando hacen de local. Lo mismo la gente de Pozo Verde, en Gualfín. Un estadio muy lindo, creo que comenté, ¿no? Sí, sí, sí. Y está yendo bien prácticamente. Estamos ahí en las excavaciones, ¿no? Después tenemos, mejoramos mucho cuando llegan los cuartos de final. Seguro, seguro. César, ¿y cómo es el sistema de reparto que tienen ustedes con temas de gastos y de recaudaciones para los clubes, para la liga? Nosotros en la liga nos hacemos cargo de todo. Hemos sacado ese peso a los clubes, ¿no? El tema de boleteros. Nosotros pagamos. Tenemos un grupo de gente que hace la boletería, el alcance pelota, el planillero, bueno, ambulancia, policía, todo hace la liga. Nosotros nos encargamos de todo. Para eso siempre buscamos un premio, un dinero para el campeón, para que, bueno, trate de llevarse algo más que una copa, ¿no? Que tenga una ayuda para enfrentar los compromisos que vienen después. Seguro. Por ahora, entonces, déficit no hay. Mínimo, ¿me entendés? Nos queda una plata del torneo anterior y con eso uno lo va acomodando ahí. Y, bueno, llegamos con lo justo para cuando llegan los cuartos, la semifinal y final es donde volvemos a recuperar. Y, bueno, con ese dinero se mantiene la liga y hacemos jugar, bueno, en el caso de fútbol femenino, cada club hace su fecha. Pero nosotros colaboramos con la planillera y colaboramos con la ambulancia. O sea, la liga está en todos los aspectos, ¿visto? Pero, gracias a Dios, hasta el momento tenemos un año bueno. Hola, César, ¿cómo le va? ¿Qué tiene que estuvieron con ponerle el nombre del torneo de fútbol femenino Héctor Añán Zavala, ¿no? Para recordarlo de buena manera. Sí, sí, Adrián, una persona muy querida, Zavalita, como lo conocíamos, un periodista y, aparte, colaborador de la liga, él siempre estaba, amaba el fútbol. Y, bueno, el año pasado, lamentablemente, nos dejó y estábamos viendo la oportunidad de homenajearlo. Y, bueno, esto, bueno, lo hicimos así. La familia de él el domingo fue a la cancha de tiro, tiro de Belén, donde iniciamos el torneo femenino y estaba la madre, un sobrino, una hermana, la verdad que fue muy lindo, ¿no? Ver a la familia y que sientan que no lo hemos olvidado, Adrián. Le quería preguntar, ¿sobre el formato de juego, ¿se informó sobre el fútbol femenino? No, no te escuché bien. ¿Eso era el formato de juego del torneo de fútbol femenino? ¿Cómo sería? Es si parecido al de... Estamos jugando 11, 11 clubes estamos jugando. También van a jugar todas contra todas en una ronda y van a clasificar las ocho, ocho primeras y después jugaremos cuarto, final, cuarto, semifinal. También van a tener 13 fechas para la que llegue a la final. O sea, va a ser un torneo importante. También van a tener un premio en dinero. 150.000 va a llegar el campeón y 50.000 es su campeón. Y bueno, sabemos que todo el fútbol femenino va en pleno crecimiento. Tratamos de hablar siempre con las referentes de que jueguen acá, no en la liga nuestra, porque tenemos varios jugadores que están jugando en la liga capitalina. César, ¿cómo le...? Sí, gente. Hola. Sí, disculpe que lo interrumpí. ¿Quieres finalizar la idea? Sí, está bien, está bien. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Javier Carrizo los saluda. Le propongo que se ponga la chomba de botineros un ratito. Tengo que viajar el fin de semana a Belén. Es una fecha de clásicos, todos partidos atractivos. ¿Cuál es el más destacado? No, bueno, tenemos el clásico, el viejo clásico vestido Peñarol. Es un clásico añejo que tiene más de 60 años, es un clásico. Tenemos el clásico nuevo, el más popular, digamos así, de San Antonio Racing, Racing San Antonio de Belén. O sea, tenemos una fecha de fin de semana completo, digamos. Sí, 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 después tiene San Luis San Martín. San Martín es el equipo que está invicto, con puntaje ideal. Tiene jugadores de Tino Gata, los mejores jugadores de Tino Gata están en ese club, con un gran director técnico como es Juan Carlos Reyes, como ustedes lo conocen. Y un club muy popular y tiene su gente que lo sigue a San Martín. Y bueno, nada, es una fecha de clásico, ¿no? Cada uno con su camiseta y tratando de sumar tres puntos, que son muy importantes porque, como te digo, estamos llegando a mitad del torneo prácticamente. Y los clásicos son clásicos, César, ¿no? No hay vuelta que darle, y el hincha, y el jugador, y el técnico, y todo el mundo lo quiere ganar. César, lo llevo para el lado de lo institucional. ¿Qué falta, teniendo en cuenta este detalle, que no es un detalle menor, que el Consejo Federal sigue exigiendo homologar los torneos hasta el día 30 de junio? O sea que estamos a 22 días. Nada, prácticamente. ¿Cómo está la liga? ¿Cómo están los clubes? Nosotros estamos muy bien. Hasta hace unos días atrás, creo que hablé con ustedes, no sé, hace un mes prácticamente, o quizá menos o más. Estábamos con 10 instituciones, pero hay algunas que ya se le ha vencido. Pero hicimos la asamblea de dos instituciones más. O sea, estábamos últimamente con siete clubes. Nosotros podemos llamar asamblea. Nos estuvieron demorando de personalidad jurídica. Eso fue el tema. Ellos no... Tengo lo obvio acá, como pasó la vicepresidenta, donde están con mucho trabajo. Sí. Y ahí hemos tenido un poco de demora, pero nosotros creo que no vamos a tener problemas. Vamos a llegar con los tiempos y estamos en eso. Es lo que corresponde. Bien. O sea que no va a haber problema para la homologación. De parte nuestra no va a haber problema. Espero que los tiempos se den. Espero también, si nos pueden dar un poco de prórroga, a todas las ligas sería muy bueno, pero en especial Belén, porque Belén quiere participar en el regional. Hay otras ligas que no lo hacen. Está bien. Pero nosotros sí queremos participar, queremos jugar. Está bien. Ahora, me parece, César, que el Consejo Federal está ajustando bastante con solamente la intención de no prorrogar nada. Que las ligas que estén el día 30, digo por una cuestión organizativa también del Consejo Federal, y teniendo en cuenta que se tienen que terminar los torneos como corresponde, y es un hecho fundamental que las ligas estén en situación regular. Sí, está muy bien. Tendremos que ver todos los medios para que lleguemos con la fecha correspondiente. La verdad que nos preocupa ese tema. Como te digo, estuvimos con todos los clubes prácticamente, y bueno, pero se van venciendo. Está claro. Es así. Claro. Ahora, César, usted me dice que en este momento la Liga Belenista tiene siete clubes en condiciones de participar de la Asamblea. Sí, sí. Con ese número ustedes pueden convocar a la Asamblea. Con ese número nosotros convocamos a la Asamblea. Perfecto. O sea que, en realidad, estarían bien. O sea, no habría ningún tipo de inconvenientes entonces. Y lo van a tener que hacer. No estamos bien y podemos tener ocho también, porque el Defensor igual fin creo que tenía el permiso y en cualquier momento iba a llamar a la Asamblea, así que ocho, nueve, vamos a tener tranquilamente. Y los clubes que ya han quedado, digamos, que no están al día, son clubes importantes que rápido van a llamar a la Asamblea. Seguro. Se han confiado porque habían llamado, creían que les habían dado para dos años, porque la mayoría tenemos un año, ¿cierto? Sí, sí. Creo que habían hecho una extraordinaria y, bueno, no sé qué pasó ahí. Ellos se han confiado y han quedado de vuelta. Irregular. Claro. Pero bueno, el tema de las instituciones. Y de última, claro. Y de última, César, habrá que llamar con los clubes que están en condiciones y realizar la Asamblea, digo, para no perjudicar a todos, en definitiva. Y los que se quedan, se quedan. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? César, le mandamos un abrazo enorme. Cortito, le mando un saludo, Juan Rivero. Felicidades, mando un mensaje ahí. Un saludo para el presi. Claro, sí, dirigente de policía. Una vez, no malo, vi a Juan, pero siempre nos mandamos un mensaje. Y bueno, felicito, yo sé que hace una gran tarea en policía, ¿no? Y bueno, también quería hacer llegar un saludo a la familia de Massimiliano, ¿no? Sí. Ha sido una persona que hizo mucho en el interior, por el deporte, así que bueno, lo vamos a extrañar. Así es, así es, se lo va a extrañar y mucho. César, un abrazo enorme y muchas gracias por su tiempo. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. César Omar Sánchez, el presidente de la Liga Belenista de Fútbol, dejando para el análisis posterior, lo haremos en otro momento, dos o tres títulos muy, pero muy importantes. Dos o tres títulos muy, pero muy interesantes. Botineros Diario, el programa que desmarca la cancha. Botineros Diario. El mejor sabor es sinónimo de Llama Negra, vinos, Llama Negra con el espíritu de un vino de altura, disipa lo blanco, catamarca, vinos, Llama Negra.